Este año continúa atrayendo temperaturas récord y julio se ha clasificado como el más cálido registrado en todo el mundo, informaron hoy investigadores del servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático. Jean-Noël Tepou, jefe de Copernicus, comentó que según sus estadísticas, 2019 tuvo en julio el mes más caluroso desde que tenemos registro. La ola de calor en Europa y Estados Unidos incidió para que se logre este registro récord. Copernicus estimó que este año estará entre los cinco años más calurosos de los que tengan estadísticas. El mes pasado se superaron registros máximos de temperatura en Alemania, Bélgica, Holanda y Francia. Además, fue más cálido de lo normal en Alaska, Groenlandia y Siberia. De acuerdo con el reporte de Copernicus, esto significaría un riesgo para el Acuerdo de París, que establece mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Notimix. 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 Gracias.